Cintia, venga, mirá, se los cuente, se los cuente, venga Cintia, venga Mati, venga, venga acá, nos ponemos, bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero antes, estamos en una tarde buena, ya estamos cerquita de la noche, cerquita de la noche. Está viniendo Papá Noel. ¿Qué le pediste Papá Noel, vos? Le pide, que siga, que siga, que me trate bien el 21, el 81. Ahí va, quema, ojo que se cae. ¿Qué le pediste Papá Noel, Cintia? Felicidad, felicidad, vamos a seguir con eso. No, espera, yo le voy a parar, ya, si estás todo romántico, yo le pedí un auto sobre kilómetro, por ejemplo, a Los Barretos le pedí. ¿Qué no puede traer arriba del carro? Ah, no entra la bolsa. Claro, en la camioneta, ¿cómo lo ves? Yo cuando estábamos haciendo la cartita con mi sobrina, me dice, ¿qué querés vos, un auto? Me dice, no puede traértelo la bolsa. Claro, no entra la bolsa. Claro, me pasa que eso es truco de mi hermana para que no pida cosas grandes. Pida algo grande y te dice, no, 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 mirá que no entra, no entra, no entra la bolsa. Bueno, nos vamos a despedir, vamos a agarrar una copa, cada uno. Gracias. Así que, bueno, Cintia, adelante. Por último, lloro. No, no llores, dele, dele, dele. Pero no, no todavía. No. Dejamos, dejamos, dejamos un poquito, Mati. No, bueno. No llores, por favor, porque si lloramos, no todavía se nos complica. Felicidad, felicidad. Pero nada, que cada uno en su casa brinde con su familia, que la pasen bien y a tener conciencia de que mucha gente va a salir a festejar, va a haber muchos jolgorios, muchos jóvenes saliendo, mucha gente en la calle. Si vas a tomar, aunque sea un vaso, medio vaso, tener la responsabilidad de no manejar. Hay muchas cosas en juego, muchas vidas se pierden día a día por todos los accidentes que hay. Está en juego tu vida, hay tus amigos, tu familia y todo tu entorno. Así que, sé consciente y no manejes esto más. Nada más. Es verdad, nos unimos todos. Ahora, Cintia. Bueno, nada, felicidad para todos y que puedan brindar con lo que sea, brinden por la familia y esperen a las 12 para tirar los cuentos. ¿Para qué brinda? A brindar. Bueno, en lo particular, agradecer a toda la gente del canal, a la gente de técnica, a la gente de máster, a la gente rastreadora, a promociones, a contenido, a producción, a iluminación, a recepción, a montaje, a sonido, a cámaras, a asistentes, a dirección, a gráficos, a administración, a guardias y a limpieza. Hace dos, maquillaje también ya lo dijimos, hace dos años y medio me dijeron, mirá, ¿querés hacer un casting para hacer unos móviles y hacer ir a los boliches? Bueno, dale, me gusta. Después me dijeron, vos vas a estar en el piso, vamos todavía. Me llamaron un sábado, que yo estaba en Cuchilla Alta con la gente de los muchachos, vos mirá que el programa sigue y vos vas a estar, ¿querés? Vamos para adelante. Seguimos creciendo, seguimos intentando dar lo mejor de lo que tenemos. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A la gente que no le gusta, vamos a tratar de que les guste. Tratamos de cambiar, tratamos de divertirnos sábado a sábado, tratamos de llevar la alegría. Ahora somos tres pibes que estamos aprendiendo lo que es la televisión y seguramente no aprendamos nunca. Y seguramente le remos muchísimo, pero lo hacemos con mucho amor. Así que brinden con la gente que quieren, con los seres queridos. Digan te quiero, digan te quiero, digan te amo, abrácense. Abrácense, te amo, me aman a mí también. Lo más importante de todo esto es que los tres lo disfrutamos. Hacer esto lo disfrutamos muchísimo. Desde que llegamos a las 12 del mediodía hasta que nos vamos a las 5 y media de la tarde ayudando todos. Y la verdad es maravilloso. Gracias, gracias a los Barretos de verdad. A mi familia. Y ahora sí, nos vamos a ir bailando por la tribuna. Mirá todo. Salud. Felicidades. Felicidades. Para mi familia del exterior. Para mi familia que está lejos. Aguante toda la gente que está atrás que hace que nosotros podamos salir bien. Gracias.